Levantando las manos 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 Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta el cinta Con movimiento sexy ¡Uh! Así que todos los amigos Le damos la bienvenida de nuevo Estamos ya entrando a nuestro último bloque Pero no podemos dejar de mencionar Tiquillo Miren que bien acompañada me siento A ver Pero date vuelta Entonces ahora vamos a hacer Que ustedes sean como mi columpio A ver si me pueden A ver, vamos, vamos ¡Undete! ¡Uh! Necesitamos a nuestro Palabro físico Acá Oye, pero ahora vamos a decirle A todos los amigos Recordar hasta dónde Nosotros llegamos Bueno, la región metropolitana Nos puede ver en Santiago Loar, Nechea Las Conde Colina Providencia Vitacura Y Santiago Centro En Chicureo También en condominios De Temicero Y en condominios también De sectores como Huyn, Lampa y Colina Y a través de De Telefónica del Sur De Telefónica del Sur En las principales comunas Como Concepción En Chilean Los Ángeles Temuco Valdivia Osorno Puerto Montt Chile Y Coyay Que mira que nos vemos En todas partes Mira, llegamos hasta el sur De Chile Pero saben que algo Es muy importante Que recuerden Que además La gente nos puede ver Por señal abierta En el canal 44 Y en GTD Manquegua También es la señal 44 Y en Telefónica del Sur Es la señal 44 Mira, o sea 44 Todo el rato Hasta que llegamos Al cable 3 de Buin En donde estamos En el canal 43 Y señal abierta HD Canal 51 Así es Mira, ahí ya tienen Toda la información Hasta donde llegamos Incluso tienen la información De que Donde sintonizarnos Y sabes que Le quiero mandar un saludo A alguien A los chiquillos De la feria Les tenemos que mandar Saludos Porque nos decía Don Guillermo Don Guillermo Que estuvo con nosotros Don Guillermo Cruces Nos ven Nos ven harto por allá Así que chiquillos De la feria Para todos ustedes Muchos besos Y pronto nos vamos A dar una vuelta Por ese sector Claro Y tú sabes que Los amigos de la feria Generalmente Son los lunes Los días que descansan Generalmente Así es Entonces ahora Están ahí Echaditos Guatita tapadita Hasta arriba Hasta arriba Y te cuento otro dato Que los lunes Eso sí En la madrugada O sea ya Tipo 11 de la noche Y ya en la madrugada Del martes Salen a trabajar A comprar todas las cosas Y a los mercados Como a las 3 de la mañana Claro No Mucho antes Inclusive A las 3 de la mañana Te lo digo Cierto Pipín Que más o menos A esa hora es Oiga A esa hora se levantan Y fíjate que Es así como Emprenden Todo lo que son Sus labores Para después empezar Son las 11 de la mañana Con 35 minutos Y vamos con Bien Vamos a ver Esto que les tengo también preparados Para ustedes ¿Qué cosa? ¿A qué no adivinan? Buen show Pues vamos a ver Tienes que vivirlo Por supuesto Tienes que vivirlo Yo quiero Tenemos mucho en común Estas vacaciones de invierno Disfrutemos juntos De las novedades De Winsor Conoce al leopardo De las nieves Una especie única en Chile A nuestra jirafita Recién nacida Y la renovada Granja educativa Estás así de cerca De hacer feliz A tu hijo Estas vacaciones Buen show Tienes que vivirlo Buen show Tienes que vivirlo Muy buen panorama Entonces para los fines de semana De todas maneras Y hay que ir abrigado Por favor Porque aquí es importante No exponerse a los cambios De temperaturas Así es Bueno La verdad es que el Buen show Está a un nivel mundial Topísimo Del mundo mundial Muchas veces Fíjate No tiene nada que envidiarle A ningún Ningún zoológico Extranjero Extranjero En Europa Absolutamente nada Así que Bueno Ya que me permitieron Quedarme aquí Por un rato más Que nos gusta tu presencia Muchas gracias Igualmente digo yo Así que Vamos a seguir Conversando Por supuesto Lo que es la cultura Lo que es el arte Y ahora quiero invitarlos A ver Algo que también Es muy especial Y fue el ciclo de música Del sello Parra ¿En qué consiste esto? A ver Yo les voy a contar Absolutamente todo Bueno El sello Parra Es un sello Que fue creado Por uno de los integrantes Del famoso grupo Los Jaivas Estamos hablando De Don Eduardo Parra Don Eduardo Parra En cierta oportunidad Me comentó Me dijo Mira Marcelo De alguna manera Yo quiero retribuir Lo que a mí me han dado Y de cierta manera Muy sabio Fíjate Porque él dijo Mira Yo Bueno Él ya está retirado De Los Jaivas Ya por un problema De salud Que no le permite Regularmente Ensayar Ni tampoco ejecutar Música Y él está Dedicado Absolutamente A este proyecto Que se llama Sello Parra Que consiste en un sello Donde él promociona A jóvenes talentos Provenientes De los colegios Jóvenes también Que no tienen Espacios Que no tienen Dónde grabar Dónde mostrarse Y que no aparecen Ni en radio Ni en televisión Que no son nombrados En ninguna parte Junto con todos ellos Hicimos un ciclo Que se llamó El ciclo Sello Parra Aquí en San Bernardo De la Casa de la Cultura Y fíjate que Fue fantástico Porque gracias a eso Pudemos descubrir Talentos Que yo te digo Realmente Uno dice Pero este es un país Lleno de talentos Yo veo algunos programas Que no los quiero mencionar acá Pero Una cantidad De cantantes Fíjate Cuando hacen estos Castings masivos Para ciertos programas De televisión Que son para Buscar la mejor voz O buscar el mejor talento Son castings masivos Que se llenan de gente Están llenos de talento Pero no tienen Los espacios suficientes Como para poder Desarrollarse Crecer Hay muchas oportunidades Se van perdiendo Estos chicos Que tienen grandes talentos Y sabes que A mi me ha pasado Yo creo que a ti también Marcelo Que de repente uno ve Estos programas Que dan en la televisión Como mencionas tú Que son de talentos Así es Y uno los escucha Y hay muchos Que están ahí Y no son tan buenos Como los que uno ve En estos festivales Municipales En estos festivales Comunales Y ahí Realmente Uno se da cuenta Como bien dices tú Chile País de talentos De todas maneras Vamos a ver Lo que nos trajiste Vamos a ver Solamente Uno de los Siglos Y vamos a escuchar Una voz Que es privilegiada Es maravillosa Yo se las quiero Recomendar chiquillos Porque realmente Miloš Cavalero Ella realmente Se pasa Tiene una voz de oro Preciosa Como para Conceptualizar un poco Y presentarla Fíjate Ella desde pequeña Se relaciona con la música A partir de los 12 años Cuando bueno Obviamente Comenzó a tocar la guitarra Comenzó a experimentar Con su voz Pero también Ella es compositora Es cantautora Es arreglista Instrumentista Desde los 17 años Que comenzó esta carrera Y fíjate Que no tenía Un espacio suficiente Hasta que Llegó al sello parra Y esto es lo que yo quiero Invitarlos a ver Vamos con ese video Yo vi de una garza mora Dándole con balón Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna 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 llena Y me trae Y me trae La carabina y yo Mamá de este gavilán Que no me deja de allí, tío La luna me está mirando Y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Y el cartel a la vez La luna me está mirando Y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Y el cartel a la vez Y el cartel a la vez Luna Luna lléname un guante Luna, luna, luna llena Ok, luna llena Luna llena Luna llena Luna llena L una llena Me dicen que soy corfiada Porque no me adapto al molde Porque no les creo nada Pura mentira de conde Soy corfiada si pretenden Que me traen la injusticia Que eso tenga una mentira Que me sume a su malicia Soy corfiada si es que se ofenden Con lo que les canto hoy día Yo prefiero el cara a cara No estar pelando escondidas Soy corfiada porque no dejo De cantar con la guitarra Y de inventar estos versos Como la violeta parra Aprendiste la porfía Yo prefiero equivocarme Entregarme por completo Bueno, aquí vemos a Miloška Valero Como yo decía, ella es una violeta parra Contemporánea absolutamente Bueno, ella desde pequeña Desde los 12 años Que es instrumentista Que toca guitarra Y cuánto instrumento hay Y fíjate que ella también Ha grabado Y entre sus maestros Están Francesca Ancarola Florcita Motuda Mauricio Reoletti Tito Escarate La Elizabeth Morris Que son figuras que todavía suenan Y entre otras Por supuesto también Grabó para este sello parra Ya Lo cual le dio esta oportunidad Y tuvimos la oportunidad De compartir con ella Y en la Casa de la Cultura La vemos ahí En el escenario Y fue un ciclo bastante exitoso Fíjate La Miloška Valero Realmente tiene una voz preciosa Que lo llena todo No necesita ni una batería Ni una guitarra eléctrica En verdad es Su voz Y su instrumentación Y su interpretación Lo cual es maravilloso Si tiene una voz bastante potente Y se percata Que ella se contacta Con lo que está cantando Le pone mucho énfasis Poder, fuerza Pasión Y lo transmite Y eso es lo más importante Bueno Vamos a estar trayendo Estas joyitas Y comentando lo que fue Este ciclo sello parra Por ejemplo Comentarles Ahí hay algunas fotos De sus presentaciones También En otros lugares En otras latitudes Ahí Esto fue El ciclo De sello parra Que se realizó Durante Cuatro viernes ¿Ya? ¿Fuerta gente? Fíjate Que la gente Empezó a enganchar De a poquitito Como que Porque este tipo De música Fíjate que Tiene Espacios que son Especiales Para gente que conoce Para gente que ubica También todo esto Pero Poco a poco La gente se fue Entusiasmando Y ya el último día Era un lleno Absoluto Y bandas Totalmente Distintas entre sí Teníamos la Miloš Cabalero Una muy buena Intérprete Pero también Teníamos bandas De rock Hay una banda Que es muy buena Que se llama La banda Estación Ellos son De Estación Central Por eso se llama Banda Estación Y fíjate tú Que Eduardo Parra Los apadrinó A la banda A esta banda A la banda Fíjate Que nació Y aquí quiero detenerme Un poquitito Ellos nacieron Como un taller de música Un taller de música Más del colegio Pero con muchísimo talento Les prometo Para otro día Que vamos a traer Una parte De su presentación Y está compuesta Por jóvenes Que ya salieron Del colegio Otros que están Todavía en el colegio De distintas edades Más o menos Es una banda Compuesta por 12 músicos Niños Jóvenes Y detrás de ello Están sus padres Porque los padres También son parte Muy importante Fíjate Algo tan poderoso Como que de repente Un niño llega Mamá Quiero aprender A tocar violín Bien Y los padres Empiezan a apoyar Sin saber A quién están apoyando O qué están haciendo Y lentamente Los niños Comienza a crecer Este gusto Por la música La música Te aleja De muchas cosas Que son muy negativas Pero además Te refuerza valores La solidaridad El trabajo En equipo Por supuesto Que también Desarrolla Tu capacidad Cognitiva Desarrolla También tu creatividad Tu desarrollo Emocional Cognitivo La disciplina Que es muy importante Porque Claro Si yo no logro Sacarle una nota A la primera Cosa que un violín Te doy un tip Muy importante Que los niños Que nosotros Le desarrollamos En la música Son niños Que van a ser buenos En las matemáticas Mira tú Porque todo lo que es musical Es matemático Matemático ¿Cierto? Es disciplina Y si ustedes Trabajan La música Por música Los niños Van a ir desarrollando Todas sus habilidades Matemáticas Mira que importante Bueno Y entre muchas otras cosas Como decía tú José También Lo que significa El poder Seguir 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 Perseverancia Perseverancia Porque sacarle la nota A un violín Es muy complicado Es muy difícil Es uno de los instrumentos Más Difíciles Que hay junto Con el piano Diría yo Pero fíjate que hoy Existen las orquestas Juveniles Mira este Maravilloso Proyecto ¿Y eso también Existe acá? Sí Acá también hay Orquestas Está la orquesta Deliceo Fidel Pinochet Lebrun Por ejemplo Que es el Liceo De Hombres Que llevan tocando Mucho tiempo Y está compuesta También por Niños Y como digo Aquí hay un trabajo Docente Y aquí es como Vamos reformulando La educación Y aquí está Lo interesante De que hoy Estamos hablando De la calidad De educación Que si es gratis Que si no es gratis Pero por qué no Miramos dentro De las comunidades Que pasa Una comunidad La desmotivación De los padres La desmotivación De los profesores Entonces Los únicos Que quedan En una sintonía Que es única Son los cargos directivos Y eso Por lo tanto Es así como No se van a ir generando Cambios De la educación Tampoco Así es Porque los cambios Que se generan En las aulas Se generan también En el barrio En el contorno En el país Entonces No solamente Estamos hablando De educación De aprender matemática De aprender castellano Sino que también Estamos aprendiendo También Y poniendo en práctica Yo diría Más que nada Cómo va a ser El mundo del futuro Cómo yo voy A tener disciplina Cómo voy a tener También constancia Cómo me voy a comportar Dentro de este mundo Que significa El colegio Y es por eso Que aquí yo creo Que es muy importante Y hay que hacerle hincapié Porque la música Logra maravillas Que no logra Un sistema En sí En sí Y por sí Sino que también Yo le digo Detrás de cada uno De estos chicos Detrás de cada De cada alumno De cada joven Hay una familia Sea como sea Esa familia Hay familias Que por supuesto Son Tal vez de padres Separados Pero que se unen A propósito De que el hijo Hay que comprarle El violín Que hay que mantenerlo Que hay que mandarlo Al colegio Que tiene que ser constante Porque también aquí Está la disciplina Y ese niño Aprende valores Fíjate que Trascienden Lo que es La educación Meramente empírica ¿Sabes qué? Marcelo En esto Es súper importante Que la gente Se dé cuenta De que no es necesario Solamente tener Ah pero es que yo gano Dicen mucho 200 mil pesos mensuales Que no me alcanza Claramente Ese es otro tema Que no voy a tratar En este momento Pero sí Cuando el otro día Estaba viendo Una entrevista En un canal Vecino Y resulta que Estaban entrevistando A la mamá Del pitbull El futbolista Entonces ella decía Que claramente Sus condiciones económicas Eran terribles Terribles Y que él Tenía la plata Para devolverse A San Carlos A poquito Parece que era Usted yo casi Para ir Y volver Pero no tenía Plata para darle Para comerse un pancito Con una papa frita Que no sé qué No sé cuánto Entonces muchos De sus amigos Hacían como una vaca Como se dice popularmente Y le compartían Algo Pero esa mamá Todos los días Supongamos en esos tiempos Que tenía que tener Esos 600 pesos Y mira lo que él consiguió Ahora por el apoyo De sus padres Siendo que la mamá Tenía solamente Para darle eso Si esto nosotros Lo llevamos A un niño En cuanto a la música En cuanto al teatro Que le guste En cuanto A la actividad A la disciplina Que sea Al deporte El básquetbol Fútbol Gimnasia artística El que sea Nosotros nos damos cuenta Que aquí El rol fundamental Es de los padres Para que ellos digan Así como una mamá Del pitbull O tantos otros ejemplos Pongo este Porque lo vi hace pocos días En una entrevista Que los papás De repente Tienen que En vez de decir Ah ¿Para qué vais a ir a lesear? Yo lo escuchaba ¿Para qué va a ir a lesear? Va a ir a puro perder el tiempo ¿Cómo sabes que va a ir A perder el tiempo Si no le das la oportunidad Para ver Cómo él se puede desenvolver Artísticamente O deportivamente ¿Te fijáis? Entonces a partir de eso Yo creo que esa parte Es súper fundamental Entre la conversación De los papás y todo Totalmente de acuerdo Fíjate Y eso va creando patria Y va creando también Como estos casos Que son súper patentes De jóvenes futbolistas Que alguna vez soñaron Y vieron a sus astros De repente en la televisión O en alguna pichanga De barrio Y se dieron cuenta Oh Me gustaría estar ahí Yo puedo Porque fíjate El pitbull Pegándose en medio pique Allá arriba Donde termina el mundo Para él Pero comienza otro mundo Y esa es la esperanza Y eso es lo interesante De que Mediante el arte Mediante la cultura Se van generando Estas dinámicas Que son interesantes Fíjate Y esta dinámica Es interesante Se involucra Involucra Y se involucra A la comunidad Sabes que el otro día No recuerdo bien Una frase que decía Tus sueños de hoy Tus sueños de ayer Son la esperanza de hoy día Y la realidad quizás de mañana Entonces yo creo que A partir de eso Todos nosotros Debiéramos pensar En que sí se puede Por supuesto Adivina Ya se nos está terminando El tiempo No te puedo creer Te juro No Se nos está terminando El tiempo Carlitos ¿Qué nos dices? ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos así Esto es como un paso De reggaetón Se pasó volando El tiempo Ya son 7 minutos Para las 12 del día No nos va quedando nada Entonces Pero lo que sí Oye Este último ¿Alcanzamos a dar un tip más? ¿No? ¿Sí? ¿Alcanzamos a dar un tip? Acá hay algo Que estábamos copuchando Toma Muéstralo tú Que tú lo leíste bien Pero estábamos copuchándolo Con Marcelito Mira esto apareció En el diario de hoy Que es muy interesante Si compran el diario O lo pueden ver por ahí Googlear O ver en internet Hay algo que es muy interesante Mira Voy a explicar un poquitito ahí Para que puedan ver La importancia De la letra manuscrita Fíjate Y lo habíamos comentado Por ahí sumeramente De que hay un proyecto En un país Que es líder En lo que es Un proyecto educativo Que quiere Que ya La letra manuscrita Se prohíba En los colegios Y solamente se use La letra escrita En computador Yo creo Fíjate Crash error Crash error ¿Por qué? La letra manuscrita Es muy importante Desarrolla lo que nosotros Estábamos conversando recién Ya que estábamos hablando De educación Y me gustaría leer Mira solamente Un parrafito como tip Fíjate Esta iniciativa Es de Finlandia En donde Se creó Toda una polémica Porque Van a Hacer que la caligrafía Tradicional Es decir El manuscrito Vaya desapareciendo Y le dé paso más Hacia la escritura Automática O lo que uno hace En teclado Es verdad que los niños Fíjate Y lo hacen muy rápido Mi hijo por ejemplo Se crea rápidamente En el celular Yo no sé cómo lo hace Rapidísimo A mí me cuesta mucho De repente Estoy así La R La A Y tengo que volver atrás No ellos tienen Ya incorporado Ah es por eso Que te demoras como 5 días En responder un correo Por eso no contesto En los whatsapp Por eso no lo conté Oye ¿Sabes qué? Marcelo Con respecto a esto Que está pasando Y que bueno Lo hace Singapur Finlandia 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 Bueno Resulta que En relación a eso El que se acabe El escribir así Se acaban las funciones Básicas de los niños Coordinación Atención Concentración Memoria Lo dicen muchos estudios Lamentable Tiene que hacerse una fusión De ambas Se complementa Marcelo Muchas gracias por venir Por estar con nosotros Me encanta haber estado contigo De todas maneras Y desde aquí Desde los estudios De Canal ISD Pongámonos de pie Por supuesto Vamos a invitarlos Para que el día de hoy Pásenlos muy bien Y recuerden a las 9 y media El Festival del Folclor No se olvide Eso Un nuevo capítulo Bueno ahora si Vámonos Volvamos Y no se olvide De la frase más importante De Luria Que juntos Se pasa mejor Chao Y no se olvide ¡Gracias!